¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gente! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, yo es la primera vez que lo voy a probar. Nunca antes lo he probado. Y sé que aquí lo venden, aquí hay ese plato. Así que, bueno, para que todos ustedes lo conozcan también, vamos a preguntarle cómo se prepara, qué ingredientes usa. Bueno, lo que sé es que está preparado con vísceras del cerdo o del chanchito. Y de eso está preparado ese plato. Así que, bueno, vamos, no les cuento más. Así que, vamos, vamos adentro del mercado, del mercado municipal de playa. Así que, vamos. Bueno, bueno. Cuenta con unas escaleras, escaleras eléctricas, pero bueno, ahorita está parada. Está parada las escaleras eléctricas. Tiene una parte superior. Bueno, en esta primera fila, podríamos decir, pues, vemos legumbres, unas que otras frutas en toda esta fila. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Vean, mirad, mirad, acá a la derecha, miren. También frutas y, bueno, legumbres, podría decirte así, ¿no? Legumbres. Bueno, continuemos. Legumbres y frutas, plátanos, guineos, de todo, de todo. De todo lo que hay en un mercado. Bueno, sigamos. Por acá, vean, por acá, por acá hay los puestos donde venden hacia el lado izquierdo mío, venden pollos. Por acá también ven más pollos. Puros pollos. Pollo. Continuemos. Por acá ven carnes y pescado también. Qué chévere, mirad. Vean. Los pescaditos. Los pescaditos. Me quedo acá, ¿eh? Vean. Vamos a pegar una mirada, vamos a pegar una mirada. A ver, vamos por acá. Miren, pescaditos, miren lo que tenemos aquí, ya. Los bagres. Para hacer un rico y delicioso sancocho. Un tapado, un tapado, ¿verdad? O sea, miren, los langostinos. Wow, qué chévere, los langostinos. Buenos días, jefe. Buenos días, buenos días. Vean. Calamar, este es calamar. Calamar grande, vean. Vean. Miren, vean. Las pangoras. Esto se llama pangoras. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, qué chévere. Bueno, yo estoy por aquí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, seguimos aquí. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Ya, 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 ya conocemos, ya conocemos el presidente. Aquí saludando a todos. A todos estamos saludando. Buenos días. Mucho, mucho saludarles. Vean, por acá, vean, miren. Miren el tamaño de estos langostinos, vean. Wow. Han entendido de unos 15 centímetros más o menos de largo es el langostino. Vean. Hay de todos, de todos, de todos los puertes aquí, vean. Más pequeños, más chiquitos, descabezados. El derito, los camarones, vean. ¿Sí, vean? Vean. Los pescados, pescados secos, los atunes, albacora, albacora. Este es el pescado, este es el pescado con que se hace el enchemullado. Este es el albacora, vean, amigos. Este es el albacora. La albacora. ¿Qué va acá? Buenos días, buenos días. Buenos días. Por el lado acá también hay más pescado. Hay cualquier cantidad de qué comer acá. Aquí en este canto no se muere de hambre nadie. ¿Verdad, jefe? Con un verde que acompaña el agosto y un pescado frito. Frito, asado, como sea. Aquí nosotros moremos de ajo. Un pescadito nunca falta de deshidrarnos. Vean, así que, bueno. Vean, así. Vean, todo fresquito, vean. Todo fresquito, vean. ¿Este cómo se llama el pescado? Este se llama Carita. Carita, este es. Bolenillo. Bolenillo. Corvinas. Las corvinas. Y la famosa trompeta para decidirse el curtido. Ay, guau. Ese para el curtido, ¿verdad? Claro, para decidirse el curtido. Guau, ya saben, amigo, ¿verdad? La albacora y visiten los pescados. Acá. La felicidad del pescado. Chévere, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues acá, como dijo el jefe, acá nadie se va a morir de hambre, hermano. Hay de todo. Con que te compres un pescadito, lo llevas a tu casa, lo llevas a la olla, al sartén. Te lo compres como tú quieras. A mí me encanta pescado asado. Es lo máximo acá. Así que, bueno, continuamos. ¿También el negocio pescado? Claro, claro. La felicidad corvina. La felicidad barracuda. Buscando la forma de la vida, ¿verdad? Claro, pues que es lo mejor, pues. Usted sabe que las proteínas siempre están en el mar. Ya no debemos comer, dice prácticamente, carne, pollo, porque esos son solamente fantasías. Llevan una enfermedad. Lo va a bajar un pescadito. Su pescado de lo natural, de lo que es. Aquí tenemos una corvina prácticamente grande, fileteada. Yada, prácticamente barato por aquí, a 2.50 la libra. Por acá, al pilo, a pilo. Así es la cosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hagamos, hagamos, dándonos una vueldita por aquí. Para que todos los amigos sepan de este mercado todo lo que tiene. Aquí hay de todo, de todo. Para hacerte un buen caldo de pescado, de pollo, de carne, de todo lo que ustedes quieran. Continuamos. Muchas gracias. Hay de todo por aquí. Todos. Buenos días, jefe. Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, capitán. Le saluda Willy Viajero. Andamos conociendo el mercado. Bueno, aquí vemos que hay corvinita, ¿verdad? Corvinita. Este pescado delante, ¿cómo se llama? El pámpano. Ahí está el ojo de chico. Este es el ojo de chico. Este es el ojo de chico. Me voy a asusar los dedos, pero no importa. A ver, miren. El ojo de chico, pero hay un ojo de chico de agua y usted también. Ah, ya. ¿Este es el rayado? El rayado, ahí está el rayado. El rayado, para hacer un buen caldo, ¿verdad? Ah, ¿qué es lo que pasa? El sascocho, ahí con manito, café. Ese es poderoso, ¿verdad? Claro, esto es un pierde alto. Harto y lloro. Este es el marador, lloro. ¿Sí o no? Para el cuerpo, ¿no? Para ponerlo potente. Bueno, bueno. Muchas gracias, muchas gracias, patrón. Ahora estoy haciendo un recorrido por esta playa, por esta cantón playa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho de saludarle. Igualmente. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, continuamos nosotros por aquí, ¿eh? Seguimos, seguimos, amigos aquí recorriendo, ¿vean? Al mercado municipal de playa. Buenos días, jefe, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno. Vamos a, vamos a lo que venimos. Eso creo que está en la parte de atrás. Hemos llegado donde está el patio de comidas, así que vean. Venga, venga, venga para que ustedes conozcan. Aquí hay de todo, de todo, de todo. Hay desayunos, hay bolones, bistec, guatitas seco de pollo, pescado frito. Hay de todo, se puede comer aquí. Pero bueno, nosotros venimos enfocados a probar un plato específico, así que venga, venga, vamos. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Aquí se encuentra bonito, o sea, bien. Quisiera comer de todo, ¿eh? Quisiera comer. Ah, aquí llegamos, miren. Aquí está el lugar, el lugar que les estaba comentando. Bueno, el plato se llama caldo de salchicha. Caldo de manguera, también se lo conocen. Bueno, no sé allá en su país cómo ustedes lo conocerán. Pero bueno, es un plato que sé que se prepara con las vísceras de cerdo. Bueno, aquí está el letrero, aquí está el letrero. El plato normal cuesta dos dólares. El plato pequeño, un dólar cincuenta. La tarrina, dos dólares cincuenta. Bueno, los juguitos y aguas, cincuenta centavos. Bueno, así que vamos a preguntarle al jefe, Omar. Creo que es el dueño. Hola, muy buenas, jefe. Buenos días. Buenos días. Te saluda Willy viajero. Bueno, vengo aquí por una curiosidad. He visto el plazo que llama bastante la atención, pero no lo probaba antes. Entonces, vamos hoy a probar este plato. A ver qué tal, ¿no? Va a ser mi primera vez. ¡Guau! Coco. Mi primera vez. Bueno, aquí quedamos con la patrona, ¿verdad? Aquí la gente que viene prueba de ese rico caldo de manguera, ¿ya? La gente come uno, come otro y vuelve a venir. Sí. Aquí está. Salchichería lista en el mercado. En el área de mis playas. Bueno, se llama aquí salchichería anita. Sí. Así que bueno. Es una visita de la gente aparte. Bueno, quiero que me digas algo. O sea, ¿cómo prepara usted este plato? Este plato viene la fruta de verde, viene todo lo que es la víscera, o sea, el corazón, hígado, el barzo, viene la patita de chancho, viene el cuero y el verde todo. Eh, tripa delgado, de chancho, de chancho, de chancho, de chancho, de chancho, de chancho, delgada y la tripa fina, de todo. Vamos a decir, ¿de qué va relleno la tripa? De arroz, de arroz y todo viene todo el condimento, lo que es, alíño, todo lo que es. ¿La tripa fina también es lo mismo? Lo mismo, eh. Y la tripa de verde también viene relleno, se prepara la masa de verde y se rellena. le voy a pedir que por si acaso le vamos a cancelar por si acaso vamos a hacer aquí chica a ver este famosísimo en otros países en venezuela o en perú tal vez tenga otro nombre tal vez puede ser pero bueno está preparado con las vísceras del cerdo o de chanchito como ustedes vean mire a sacarle por favor bueno aquí se ve cuerito lo que podemos ver va vaso acá está vamos a tomar vamos aquí a abrir ya esta es la tripa digamos así que está relleno con arroz un arroz este plato cuando cuesta este plato no conoce algunos años la generación pero usted cuantos años tiene comprobando 6 años no 20 años trabajando es prácticamente el maestro en la preparación con la esposa entre los dos hace que se trabajan y hasta que se puede encontrar de aquí ya nos tocamos de las 7 de la mañana hasta las 12 del día hasta las 12 días son habitación a las 10 10 y 20 cuando hemos encontrado todavía la mayoría de la mañana lo importante es que bueno vamos a demostrar y a ver qué tal que se le puede poner aquí de un complemento que se le puede poner aquí viene la yorbita picada la cebolla blanca viene el ají y el limón ya se le puede poner el limón y eso se le puede poner a este plato donde se siente en la mesa que es común tomar este con ocasión o un juguito de limón con jugo de limón y jugo de limón queda pero ahí el plato de salchicha o caldo de manguera se le pone dice que se le pone el limón se le puede poner también ají ya como ya siempre con el jugo de naranja así que bueno vamos a ponerlo lo primero lo primero que es el limoncito bueno es la primera vez que yo voy a probar este plato pero se ve interesante realmente si se ve interesante vamos a ponerle otro limón ya llegó el plato para la chica este plato para la chica también así que bueno ya tenemos el limón bueno ahora vamos a ponerle ajícito bueno este ají no es un ají que lo vendan en los comisariatos es un ají preparado en casa como se dice vean vean mira enfócale por favor es un ají preparadito en casa vean chévere así que bueno vamos a ponerle poquito de ají no pica no pica mucho vean ay ya bueno él me dice que no pica mucho pero ya está mal ya vean wow vamos a ponerle otra cucharadita más bueno hoy es mi primera vez hoy es mi primera vez wow se ve rico realmente se ve rico vamos a probar cuero vamos a mover primero el limón y el limón y el ají que se revuelva todo que se revuelva todo para que todo tenga un solo sabor vean a ver vamos a comer primero cuero esto es cuero 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 si se deja comer está rico guau vamos a comer más la peña y peña me gustó esta es la tripa digamos así la tripa está relleno con con arroz y otros ingredientes más que le ponen ahí pero bueno vean esta es la tripa vamos a a probar está muy grande uno más chiquito todos están todos son grandotes así que bueno vamos a probar esto wow mi trabajo hay bastante sacrificado probando todo esto que opinan ustedes vean esto es plátano vamos a ver que otra cosa más encontramos por aquí bueno probando aquí el caldo de salchicha como le dicen en tu calcón y bueno sí aprovechen la oportunidad y comenten comenten como le dicen allá en su país a este plato acá le dicen caldo de salchicha o caldo de manguera en Venezuela o en Perú o en Argentina como le llamarán no lo sé esto creo que es vaso le llaman a este de aquí saludos cordiales para la provincia del oro allá se le dice caldo de tubo aún extraño el caldo de tubo de allá de allá de mi familia también claro en diferentes partes seguro se va a cambiar de nombre en Machala le llaman caldo de tubo es verdad de veras chicas le llaman caldo de tubo por allá tal vez tal vez tengan algo algún toque diferente que le ponga no debe ser pero aquí la forma de preparar es así como ustedes ven wow que rico este plato la fe es que está riquísimo está riquísimo va a fuerito y bueno y bueno es bastante accesible como dijo el jefe vale dos dolaritos nada más vean vean está potente bueno y a mí no le vamos a hacer una pausa porque la chica también tiene su plato miren el plato de la chica ven este es el plato de la chica también y bueno con el jugo de limón acá bueno estamos aquí en el cantón playas provincia de guayas ecuador bueno nos vemos más luego recorriendo las rutas ecuatorianas chau chau b Bueno, ya terminamos de comer este delicioso plato, estamos muy agradecidos amigos de haberle gustado tu plato, muchas gracias y bueno, esperamos de ver otra vez si, gracias, cuando quieras venga, 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 venga aquí en el mercado de Jemotio y Playa aquí nos puede encontrar así que bueno, muchas gracias amigos muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, nos vemos, chao, chao